Hola, hola y bienvenidos a el video de hoy. Para quien no me conozca, soy la nitrologa Ana Yitzeliz. Hoy, tarde pero segura, voy a preparar mi almuerzo. Oigan, es que ayer como que me quiso dar gripa, o sea, todo el día anduve muy bien, media cansada, pero en la noche me dio temperatura, sentía que moría y apenas estoy reviviendo. De ese momento, ¿qué me tomé en la noche para que me ayudara en la gripa? Té de jengibre con ajo y miel. ¡Solución! De verdad es que es mágico, ayuda muchísimo al sistema inmunológico a quitar alergias, a descongestionarnos, entonces sigo aquí, perfecta con el pesito y ahora sí, vamos a almorzar. Voy a preparar de almuerzo unas tostadas con huevo, así que lo primero que voy a hacer es que voy a poner el huevo en el sartén. Voy a utilizar aceite de aguacate, puedes utilizar aceite de aguacate, de coco, de oliva, una cucharada de aceite es una porción de grasa, puedes utilizar una o dos, depende de la meta que tengas tú. Voy a utilizar dos huevos fuente de vitamina del complejo B, todas las vitaminas del complejo B la tiene la yema, que nos ayuda mucho al sistema nervioso, a reparar nuestros músculos, que nos aporta los aminoácidos y una proteína súper completa. ¡Hola a todos! ¡Buenos días! ¿Cómo les va a ustedes? Déjenme les quito todo esto, ahí está alcanzado el sartén, en Instagram no, pero ahí lo van a ver. Ok, y voy a poner el huevito, ahí, voy a hacer todo, no lo voy a hacer revuelto, lo voy a tratar de hacer así, creo que le llaman soni, soni, le voy a poner un poquito de sal, la sal no es mala, la sal no es mala, la sal es ideal para ayudar también a nuestra función tiroidea, a nuestra circulación sanguínea, lo malo es el exceso de sodio que a veces consumimos en ciertos alimentos, entonces le puedes agregar sal a tus comidas, una pizquita es suficiente y te va a ayudar también a ese balance para no deshidratarte, no tener ansiedad, no tener dolores de cabeza, o sea, viene perfecto. Y el aceite pues es nuestra grasa que nos ayuda también a toda la función hormonal. Vamos a hacer un piquito de gallo, pico de gallo es cortar chile, tomate y cebolla, la cebolla nos ayuda porque nos aporta, es un bactericida o, sí, un fungicida o bactericida natural, un fungicida que nos ayuda a quitar hongos, también cuando estamos por ejemplo enfermos de alergias, gripas, y es que saben qué, yo creo que en muchas partes, está la contaminación a todo lo que da, voy a botar los huevos, no se ven, se están saltando, ahí está, y ya lo afagué, pero lo voy a dejar tapado, simplemente para que se cosa bien la yema. En Monterrey está la contaminación brutal, o sea, de verdad, bien intensa, y eso nos afecta muchísimo también a nivel este sistema, eh, eh, nuestro, nuestras defensas, entonces, como que ando todavía toda, todavía toda dormida, oigan, yo voy, como les digo, reviviendo. Ok, voy a cortar tantita cebolla, voy a cortar tantito tomate, que aparte del tomate, que nos ayuda a la circulación sanguínea, le ayuda a la función del corazón, todo lo que es rojito, así, ayuda a nuestra circulación, a controlar la presión arterial, eh, tienen venta caroteno, que ayudan también mucho al aspecto de la piel. Así que, tomate, si lo pueden cortar más chiquito, mejor, y tantito chile serrano, porque también nos ayuda mucho a descongestionar, a quitar gripa, a quitar moco, y aparte, tiene caseicina, que acelera el metabolismo, ayuda a prevenir varios tipos de cáncer, en específico cáncer de próstata, entonces, agréguenlo. Por acá tengo una salsita que ya había hecho yo con tomate, ajo, un poquito de sal, y a esa salsa yo le voy a agregar el pico de gallo, el pico de gallo es este, chile, tomate, cebolla, esta combinación que hicimos. Ahí va, combinándose, vean ahorita, y voy a utilizar tostadas de estas que ya están deshidratadas, tostadas, deshidratadas, o puede ser horneadas. Y vamos a ponerle, primero, el huevo siempre tiene que estar bien cocido la yema, porque si está cruda, tenemos más riesgo de salmonella, pero además de eso también, no nos va a aportar todas las vitaminas, no las podemos absorber nuestro cuerpo si no está cocido. Le voy a poner frijoles encima, ¿por qué no? Hacemos una proteína mucho más completa cuando combinamos un carbohidrato como lo es la tostada, la arepa, el pan, el arroz, y lo combinamos con una leguminosa como frijol, lentejas, habas. Bueno, vamos a tener una proteína súper completa, vegetal, una proteína vegetal. Así que aquí combinamos proteína vegetal, proteína animal, bastante fibra también de los frijoles, y bastante hierro, y luego le vamos a poner, mira, la salsita que hice de tomate. Solamente puse hervir el tomate con un poquito de ajo, cebolla, después lo molí con salecita, le pusimos un poquito de chile, tomate y cebolla cortado, ya se me está haciendo agua en la boca, pero qué novedad, siempre que cocino se me hace agua en la boca. Y aquí vamos a tener todos los grupos de alimentos, proteína, vegetal o animal. Bueno, de las dos más bien dicho, pero les iba a decir que lo pueden hacer también con puros frijoles si no quieren el huevito, o pueden hacer un huevito de garbanzos con un poquito de cúrcuma, levadura, un poquito de sal negra. ¿Quieren más recetas? Acuérdense que en el plan tenemos también la versión vegana, si eres vegano o vegetariano, tenemos el plan vegano de mujer, que inicia este 6 de marzo, además del plan tradicional en el cual también comemos huevito, tomate, huevito, huevito, pollo, pescado, atún y también la versión vegana. Hay las dos opciones. Vean esta delicia y que nos tardamos, no te tardas nada en hacer una comida súper saludable. La tostada deshidratada, se me sobra. La tostada deshidratada es carbohidrato que nos da energía, controlamos ese carbohidrato a que no se guarde tan fácil como grasa, combinándolo con algo de proteína y con algo de verdura que nos aporta fibra y de esa manera nuestro cuerpo lo puede digerir mucho mejor. Dios mío. Dale la mordidita. Delicioso. Si quieres aprender más recetas como estas, te invito a mis planes en línea como el nuevo que empieza este 6 de marzo, que es totalmente en línea, desde donde quiera que estés, te puedes inscribir, vas a aprender recetas como estas rápidas, fáciles, saber cómo prepararlas para que nos sirven esos alimentos. Son tres menús prediseñados, todos los días una opción diferente, desayuno, comida, cena, además de dos snacks al día, la lista de compras por semana, lista de intercambios, bitácora de consumo de agua, cómo medir tu porcentaje de grasa, videos de temas de nutrición, videos de ejercicios en casa con el maestro César, la maestra Ana. Además de eso, también tenemos un chat directamente privado conmigo durante las tres semanas que está activo el plan. Vas a tener mi asesoría nutricional en un chat donde me puedes preguntar, donde te voy a estar asesorando, donde te voy a estar guiando para que puedas hacerlo de la mejor manera. Y además de eso, también, acceso al grupo privado de Facebook y a la comunidad de WhatsApp, donde hacemos algo esto fácil y llevadero. Es un plan prediseñado de tres semanas, tres menús diferentes y el costo total por todo esto que te conté es de $399 pesos, que vienen siendo alrededor de $22 dólares. Te inscribes en www.aninnutrologa.com. Iniciamos este 6 de marzo. Dice... ¡Ay, qué rico! Siempre probamos recetas diferentes en todos los planes, siempre tenemos cosas súper diferentes. Esta versión, pues es el huevito, pero cómo lo podemos preparar de una manera diferente, cómo lo podemos hacer para que nuestra vista se le antoje un poquito más. Bueno, pues lo pueden hacer así. Y en el plan así tenemos muchas alternativas para consumir nuestra proteína de una manera limpia, saludable y poder perder peso, poder perder grasa, pero aparte mejorar nuestra salud si tenemos diabetes, colitis, hipertensión, hígado graso, si tenemos problemas con resistencia a la insulina o problemas digestivos como estreñimiento, también te va a venir perfecto. El plan te va a ayudar muchísimo para que tu cuerpo empiece a trabajar bien desde adentro y por ende lo va a reflejar por fuera. Oigan, espero que prueben este almuercito. Guárdenlo por ahí en su muro, compártanlo con alguien, compártelo en algún grupo para que vean lo fácil que pueden hacer un almuerzo saludable. Déjenme saber si les gustó con su like y recuerden que estoy en todas las redes sociales, Instagram, Facebook y YouTube como nuestro Lava Nézulis. provechito a quien también ya va a almorzar. Nos vemos.